hola amigos cómo están estamos aquí en la botella discount le estamos informando que tenemos otro carro taquero otro carrito taquero este por favor ponga mucha atención este es un display que nos mandan o nosotros hacemos una orden este está disponible ok esto está disponible está en 600 dólares sólo esta semana sólo esta semana en 600 dólares este ordenamos nos mandan displays para que la gente sepa de lo que podemos ordenar que lo que podemos a mandarles a ustedes se hacen pedidos este es un carrito de obviamente acero inoxidable las patas son removibles con llantas la plancha es de acero por favor pongan atención esto está aquí en la tienda está disponible de 600 dólares si viene alguien y ya no está este no es que les mentimos obviamente se van rápido tenemos este ahorita disponible 600 dólares para que alguien se lo quiere llevar aquí está si vienen después y no está el carrito no se le ha mentido a nadie este solo que como les digo tienen que hacer una orden si el carro ya no está tienen que hacer una orden tenemos que llenar contenedores ok tenemos que en el contenedor eso está 600 dólares tenemos que hacer una orden si es que ya no está cuando vengan y éste los lleguen acá en muy tardar cinco días los precios van a subir esto los ponemos a bajo descuento cuando lo recibimos para dejarles saber a la gente obviamente lo que podemos obtener que lo que le podemos vender aunque les podemos encargar el carro mide de alta está de alto a 32 pulgadas de alto la plancha tiene 24 de ancho por 19 y medio donde digamos donde puedes tú cocinar los baños marías son tres baños marías 4 de hondo 12 por 6 12 pies 12 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de ancho 4 pies de hondo no enciende automático esto lo tienes que encender tú con un encendedor con un que nos importamos allá esto es lo que como es de abajo el camador ok otra vez eso está en especial 600 dólares esta semana éste está disponible el primero que venga el primero que se lo lleva si usted viene ya no es el carrito no le hemos mentido este pues obviamente ya se vendió o alguien se lo llevó pero puede hacer su orden se tardan a cinco días para venir tenemos que llenar contenedores para traer los precios cómodos a todos así es que haga su orden si están interesados vamos a traer más vamos a tratar de traer más el problema que no podemos tener muchos acá porque no tenemos un lugar muy grande si tuviéramos una warehouse un lugar más grande pues obviamente es son más gastos los precios serían más arriba son por favor entiendan eso no podemos tener muchas cosas acá porque no tenemos un para tener tanto inventario mucho y obviamente si logramos hacer eso los precios subirían mucho más porque ya es más gastos que nosotros tendríamos que cubrir y entonces obviamente todos los productos van a subir subir así es que por favor ponemos cosas o productos de descuento de vez en cuando así a nuestra página busquenos en facebook o la internet la bodega discount nos llama a 832 290 7070 algún producto que usted quiera ordenar que no que usted ha visto por un lado que le interesa aquí se lo podemos ordenar 832 290 7070 este carro está disponible 600 dólares para el que lo quiera van a subir de precio todo sube de precio nomás los ponemos que cuando los traemos de rebaja para poder llenar contenedores y volverlos a traer acá si están interesados déjanos saber si llega a venir y no está lo siento ya se vendió pero puede hacer su orden aunque se tardan a cinco días por lo mucho para que tengamos los productos aquí 832 290 70 70 70 llámanos o visita nos estamos en las 5 6 4 5 de la geocraft street en el sur west de de houston gracias